Desaprobamos la lucha armada y bélica como forma de solución del conflicto armado, económico, social, político, ambiental y cultural en Colombia, haciendo uso de nuestro deber y derecho a la paz. Desde nuestros procesos organizativos consolidamos sentido y esperanzas para la vida. Las decisiones de rearme en Colombia socavan las posibilidades de construir proyectos de vida y creemos no es responsable con los tiempos que vivimos como pueblos. Responsabilizamos al Estado colombiano y al gobierno nacional que a través de sus incumplimientos continuos quiere consolidar condiciones de zozobra permanente para sostener el control político-dectoral que está desmontando progresivamente el Estado de Derecho y precarizando las instituciones democráticas. En virtud del incumplimiento de las medidas de contención para atender las duras situaciones humanitarias que vivimos los pueblos, hacemos responsable al Estado colombiano de generar las condiciones de vulnerabilidad y someter a las comunidades afrodescendientes a vivir la injusticia y la continuidad de la guerra, al tiempo que señalamos la responsabilidad histórica de los actores armados en nuestra tragedia que configura llevarse los impactos desproporcionados del conflicto armado. Tenemos la claridad de que el Acuerdo Final de Paz es un proceso que compromete al pueblo de Colombia y fundamentalmente a las víctimas del conflicto armado interno, las comunidades afrodescendientes y sus organizaciones, con amor a la vida y al territorio reiteramos la necesidad de que Colombia implemente las medidas de políticas que están orientadas a cumplir los derechos de los pueblos. Sabemos que los grandes intereses en Colombia tienen como proyecto continuado disminuir, limitar el derecho a la tierra, destruir las maneras de protección al limitar las guardias y marronas y destruir el derecho fundamental a la consulta previa, así como incumplir los acuerdos pactados en las movilizaciones afrodescendientes a lo amplio del país. Declaramos que mientras las minorías y élites que dirigen el conflicto armado en Colombia sacan adelante de manera egoísta sus intereses y negocios económicos, nosotros y nosotras como pueblos vamos a seguir trabajando en la construcción de paz territorial, entendiendo las complejidades y las nuevas dinámicas que ponen en riesgo profundo a las autoridades, nuestros liderazgos y nuestros territorios afrodescendientes. ¡El pueblo negro que nos sigue apostando a la construcción de paz por la defensa de la vida y a la proclamación de nuestros territorios! ¡Vamos! ¡Porque el pueblo no se rinde carajo! ¡Vamos pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo!